Los conservadores o chulavitas implementaron un método de tortura y asesinato bastante macabro. Hola parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video. Hoy les vengo a hablar una de las historias más macabras y más terribles que ha tenido nuestro país, Colombia. Resulta que durante los años 40, 50 y 60 se vivió una de las épocas más sangrientas que ha tenido el país, ya que existía una guerra bipartidista entre dos partidos específicamente. Uno era conocido como el conservador o chulavita y el otro era conocido como liberal o cachiporros. La guerra era tal que se hicieron masacres, se hicieron asesinatos injustificados solo para demostrar quién gobernaba en el territorio colombiano. Los conservadores o chulavitas implementaron un método de tortura y asesinato bastante macabro. Espérenme, quito esto por un momento. El cual consistía en coger a la víctima y hacerle una cortada en todo el cuello. Posteriormente a eso sacaban su lengua, la lengua de la víctima, por la misma cortada que hacían, de tal manera que simulara o pareciera llevar una pequeña corbata en su pecho. Una pequeña corbata de color rojo, el cual era el color que identificaba al partido liberal en ese entonces. Todo esto lo hacían con el objetivo de infundir miedo, de infundir miedo y terror para que todos supieran quién era el que debía gobernar en el territorio colombiano. Poco tiempo después de eso, la corbata colombiana o el corte de franela fue usado y adoptado incluso por los mismos liberales. Un caso muy conocido es el del señor Jacinto Cruz Usma, más conocido como alma negra o sangre negra. Este señor era bastante cruel. Entre su prontuario criminal se encuentra casi 400 homicidios agravados, 300 violaciones a mujeres distintas, 270 secuestros y casi 150 delitos de extorsión, entre otros delitos que cometió. Este hombre era bastante, bastante sanguinario y en aquella época cuando encontraban un cadáver con el dichoso corbata colombiana o el corte de franela, el dicho era por aquí pasó sangre negra. Tal era la fama de este hombre que el corte de franela o la corbata colombiana fue su marca personal como asesinatos. Un nombre bastante cruel en la historia colombiana. Y bueno mis parceros, esa fue la historia del famoso corte de franela o corbata colombiana muy conocido en otros países, incluso algunos cantantes y celebridades extranjeras han incluido dicha frase en sus canciones. Pero nada, eso es todo y espero que esta sea de las historias que no se vuelva a repetir en nuestra historia colombiana. No olviden suscribirse, apoyarme con su like y compartir si les ha gustado. Hasta luego.